La consulta. ¿Hay alguien más que esté ofreciendo algo así? Estoy seguro de que somos los únicos. De acuerdo, vale, pues salud. Pues sabe a pollo. Gracias por el chupito, ha sido genial. De nada. Tienes un restaurante fantástico. Cuéntame, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos han llamado? Tengo un problema con los escorpiones. De hecho, me faltan toneladas. No entiendo, ¿cómo que te faltan escorpiones? Eso es lo que quiero saber. No sabemos por qué faltan. Y además me falta mucho tequila, que es con lo que se sirven los escorpiones. ¿Y has hablado con alguien de este asunto? Sí, con la encargada. Se llama Amber. Ella no ha notado nada. Si el inventario que te falta es de las bebidas que salen de la barra, empezaremos por el barman. Pero vigilaremos a todo el personal y más a la encargada, que debería estar al tanto de todo. Para esta operación, Restaurante Indiscreto va a centrarse en Amber, la encargada, y en Gino, el barman. Dos empleados que podrían ser los responsables de que falten tequila y escorpiones. Te contaré cómo operamos. Vamos a colocar cámaras y micrófonos por todo el restaurante, así podremos observar todo lo que ocurre. Y también nos gusta infiltrar a nuestra gente. Si tienes problemas en el bar, infiltraremos a alguien como ayudante de barman, y así descubriremos qué es lo que está ocurriendo entre bastidores. Los chupitos de escorpión son lo que nos hace únicos y lo que nos diferencia de los demás, y si esto sigue así, nos va a hundir al negocio. Para llevar a cabo la operación, se han instalado cámaras en lugares clave del Nacho Daddy. Hay tres en el comedor principal que ofrecen una vista general del restaurante y sus clientes. Otras tres cámaras en el bar, dos cámaras en la cocina, y una cámara en la entrada principal para captar cualquier cosa que ocurra afuera. Peter irá de infiltrado como ayudante de barman en prácticas, y Andy se hará pasar por cliente. La operación ¿Qué te parece? Esto es increíble. Te dije que instalaríamos cámaras y micrófonos por todo el restaurante. Hay en el bar, en el comedor, en la cocina y en el exterior del restaurante. Está todo cubierto. Estoy encantado porque no creo que los escorpiones se vayan solos. Lo que sea que esté ocurriendo, lo descubriremos. Exacto. Crystal o Gino vendrán a tomaros nota, ¿de acuerdo? ¿Quién es la chica del fondo? Es Amber, la encargada. Parte de las responsabilidades de la encargada es asegurarse de que los números cuadren y no lo hacen. Exacto. Tengo curiosidad por saber qué está pasando. Soy mago. ¿Conoces el cangrejo de bar? Pues aquí lo tienes. ¿Lo ves? Se parece a un cangrejo. ¿Y ese de ahí es Gino, el barman? Sí, lleva con nosotros seis u ocho semanas. Parece un buen tipo. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Quién es este otro camarero de aquí? Ese es Jeremy. Empezó hace un mes y no he oído nada malo de él. Hasta ahora todo bien. Hasta ahora todo bien. Ahí está Peter, nuestro infiltrado, que desde hace unos días es el barman en prácticas. Peter, ¿has cargado ya el lavavajillas? Tienes que cargarlo. No, ya está cargado. ¿Los platos están limpios? Los platos, sí, están limpios y he rellenado el agua. Parece que Gino le está enseñando a Peter cómo llevar el bar. Eso es exactamente lo que quería ver. Hola chicas, ¿qué tal? Estamos genial. Os propongo una pequeña apuesta. ¿Es normal que tu camarero haga apuestas con tus clientes? Nunca. Qué raro. Si podéis averiguar cómo beber de esta botella sin romper el sello o la botella, os pago la botella. Esto es lo que se conoce como una apuesta prop. Plantear un reto por dinero que suele tener truco que, a menos que lo conozcas, no vas a saber resolverlo. Un vodka de 60 dólares que sabéis que vais a necesitar. No creo que se pueda. Se puede hacer, sé cómo hacerlo. ¿Crees que se puede hacer? Bueno, ¿y qué os parece esto? Si logro beber vodka de la botella sin romper el sello o la botella, me dais 10 dólares cada una. ¿Qué os parece? ¿Va a estafarlas de verdad? ¿Qué decís, chicas? Aquí los tengo. Vale, quiero verlo. Ahí los tienes. 10 dólares cada una. Eso son 30 dólares. Muy bien, chicas. ¿Estáis listas para aprender? Sí. No me lo puedo creer. Y así se bebe de la botella sin romper el sello o romper la botella. Está timando a tus clientes. Acabamos de verlo. Me los acabas de quitar de las manos. Habéis pasado un buen rato en Las Vegas. Su trabajo es servir bebidas, no estafar a la gente. Nos está haciendo quedar mal. Es el momento ideal para saber si el resto del personal es consciente de que Gino está estafando a los clientes. Esa es buena idea. Peter, acércate a Jeremy, el camarero, a ver qué puedes averiguar sobre Gino. Vale, Charles. Lo haré. Oye, tío. Eres Jeremy, ¿verdad? Sí. Yo soy Peter. Encantado, Peter. Acabo de empezar. Bienvenido, tío. Soy el nuevo ayudante de Barman, sí. Es genial. Gino es todo un personaje, ¿no? Sí. Puede parecer idiota, pero ten cuidado con él. Porque es un estafador. ¿Qué quieres decir con eso? No le apuestes dinero o perderás de todas, todas. Sigamos observando y veremos si esto está conectado a tus problemas de inventario. Me parece bien. Mantente atento al partido. He apostado 500 dólares. Syracuse va el primero. No pueden perder. Es dinero en el banco. Interesante. No solo estafa a los clientes, sino que también está apostando mientras trabaja. Entonces apuestas mucho, ¿eh? Soy un jugador profesional. Se puede apostar cualquier cosa, cualquiera. Como que esto se va a caer al suelo, ¿no? ¿Cuántos segundos antes de que caiga al suelo? Dos. Y esa ha sido tu apuesta. Deberíamos vigilar también a Jeremy para ver su trato con los clientes. Me parece bien. Bien, chicos, ¿estáis listos? Sí. Solo para que lo sepáis, nuestra bebida especial es el chupito de escorpión. Nos gusta hacer concursos de eso. ¿Tenéis un concurso de chupitos de escorpión? No, no sé de lo que está hablando. Hay que poner 50 dólares y para ganar tienes que ser el primero en tomarte los cinco chupitos y comerte los escorpiones. Pues parece que ellos sí que hacen negocio. ¿50 dólares por cinco chupitos? Eh, Gino. Gino, tío, tengo tres panolis sentados ahí mismo. Está claro que Gino y Jeremy están compinchados. Hola, chicos, pasad. ¿Qué tal? Soy Charles Stiles, de Restaurante Indiscreto. Paul, vuestro jefe, nos ha llamado porque ha notado que le falta alcohol y escorpiones. Y vosotros vais por ahí timando a los clientes y proponiendo concursos baratos. Tú no lo entiendes, tío. ¿Viste ese resultado? Todo el mundo lo pasaba bien. Se lo estaban pasando bomba. Esa alegría iba a durar unas tres semanas hasta que tuviéramos que cerrar. Solo los últimos 35 chupitos que teníais en fila costaban más de 300 dólares. Si hacéis eso 10 veces al mes, esos son 3.000 dólares, que son 40.000 dólares al año. Y lo peor es que ha venido un tipo a cobrarte una deuda y estás usando el restaurante para pagarle. Gino, ¿en qué estabas pensando? No sé si alguna vez habéis sido adictos al juego, pero es un desastre, tío. Sea un caso de ludopatía o no, lo que sí que está claro es que le estás robando. Fíjate cómo es esta enfermedad, que te ha puesto 100 dólares a que me despides ahora mismo. Gino, habrías ganado tu primera apuesta legítima esta noche. Si es una enfermedad, por lo menos podrás curarte y te ayudaremos en cuanto a recursos para que puedas superar tu adicción al juego. Solo que no lo vas a hacer en Nacho Daddy. Estás despedido. Recoge tus cosas. Cuando tienes un día bueno es súper bueno, pero cuando es malo es súper malo. Piensas, mañana podría ser súper bueno. Y ni siquiera se te pasa por la cabeza parar. Y sigues apostando. Jeremy, ¿qué te pasa? ¿En qué estabas pensando? No gano mucho dinero. Tengo un niño de 7 años en casa. A mi novia la echaron del curro. Era mi única manera de poder ganar dinero en este momento. ¿Y te parece bien estafar a los clientes que necesitan su dinero? Porque tu dinero es mucho más importante que el de ellos. Por favor, Paul. Venga, necesito este dinero. Lo siento, ya no trabajas aquí. Vale, lo que sea, tío. Sinceramente, lo siento. No sé qué más decir. La banca siempre gana, pero hoy ganas tú. Que pase, abriremos mañana y va a ser un lugar mejor que cuando hemos abierto esta mañana. Me alegro mucho de haberte ayudado. Me gustaría agradecer a Charles y al restaurante indiscreto por ayudarnos a llegar al fondo de este problema. En el futuro haremos lo que mejor sabemos hacer, que es ser un restaurante increíble que sirve escorpiones en el centro de Las Vegas. ¿Tomamos un chupito? Vamos a tomarnos uno. Muy bien, vamos. Te apuesto cinco pavos a que no te lo acabas.